Bien amigos de YouTube, los saludos amigos, aventuras y fuentes, por aquí les traigo un bonito tutorial más, por allí se llama El Campesino, es un guapango, está por el tono de sol, sol mayor, está muy facilito, está grabado con la acordeón de botones, por allí con algunas, señor Carlos y José y otras agrupaciones, pero me lo encargaron con la acordeón de teclas, entonces aquí se los dejo, está muy sencillo, se repite muchas veces, nomás lleva dos partecitas diferentes, lleva una parte con el bajo cesto allí, le contesta el bajo cesto, esto, pero se lo voy a dar con el acordeón, dice así, tono de sol mayor, dice así acá arriba, otra vez esa es una parte, vamos a seguir, otra vez no, la otra parte nomás lo hacía la idea que va acá arriba, la quiero dar acá abajo, pero es lo mismo, si no se pueden dar acá arriba, lo pueden dar aquí mismo bajo otra vez otra vez ahora despacito recuerden que se ve muy así muy rápida pero no está tanto vayan agarrando despacito así le pueden dar así ven a darle aquí o agarro otra vez no traemos el bajo sexto por eso le estoy dando así otra vez despacito ahí más o menos despacito no está tan despacito voy a probar más rápido que va a ser otra vez, más despacio la otra parte pañales 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 bien amigos por ahi les dejo con este video Nos vemos en el próximo video Escríbanse a mi canal por ahí Sigan pidiendo sus tutoriales No le hace que sean guapangos, zapateados Lo que sea, yo por ahí la saco Y se los pongo por ahí, saludos, nos vemos Próximo video, hasta la próxima